Ja Eso no es música, es droga Mami, ya han pasado dos horas Que yo te tengo encima mío, ese cuerpo es una droga Ella es una gata tramposa, nunca se enamora No necesita guardaespaldas, se defiende sola Ganas aumenta el dólar Mami, ya han pasado dos horas Que yo te tengo encima mío, ese cuerpo es una droga Ella es una gata tramposa, nunca se enamora No necesita guardaespaldas, se defiende sola Y yo siempre un par de pacas dentro de la cartera Y un caño corto por si se arma la balacera Porque esa mami sí que es mala, es una bandolera Dice que ella no se compara, porque ella supera Sabe que en la calle mando, que soy nombrado en el contrabando Que si viene la poli yo lo estoy esperando Ellos preguntan dónde y yo no tengo pa' cuándo El corazón del barrio es lo que está escuchando Mero, mero, es de nene que hago lo que quiero Primero por mi sangre, segundo por dinero Tercero por mi padre y cuarto por mi abuelo Voy a morir drogado en algún telo Mami, ya han pasado dos horas Que yo te tengo encima mío, ese cuerpo es una droga Ella es una gata tramposa, nunca se enamora No necesita guardaespaldas, se defiende sola Ganas aumenta el dólar Mami, ya han pasado dos horas Que yo te tengo encima mío, ese cuerpo es una droga Ella es una gata tramposa, nunca se enamora No necesita guardaespaldas, se defiende sola Ella no hay cruz, se destaca Cuando saca la droga y yo sacan la paca Se hace poca, todavía está contando plata De la mota, la neta me subió la nota Ver los pelpas en patota Con esas piernas, mami, vos ganarías maratones Pero sin correr una cuadra ya ganas millones Tu nombre suena como mis temas en los pabellones Solo te ve con traficantes y un par de ladrones Mami, que ya han pasado dos horas Yo te sigo dando, estamos festejando No tengo ni pa' cuándo Yo sé que con lo que ha pasado a mí me están buscando Por ser el único hijo de puta que controla el mando Mami, ya han pasado dos horas Que yo te tengo encima mío, ese cuerpo es una droga Ella es una gata tramposa, nunca se enamora No necesita guardaespaldas, se defiende sola Ganas aumenta el dólar Mami, ya han pasado dos horas Que yo te tengo encima mío, ese cuerpo es una droga Ella es una gata tramposa, nunca se enamora No necesita guardaespaldas, se defiende sola No fair pa' no party Eso no es música, es droga Pa' que lo mueva, nena Sin imitación, no hay comparación 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 Gracias por ver el video